El Consejo Fiscal se propone suspender la aplicación del artículo 152 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua en razón de que esta soberanía considera pertinente seguir insistiendo con los contribuyentes para que registren sus predios que aún no están en el padrón catastral. Finalmente, para efecto de la determinación de la base grabable para el cobro impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, hasta en tanto no se apliquen al 100% los valores contenidos en las referidas tablas, dejará de aplicarse la fracción segunda del artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua que establece como posibilidad para determinar la base de dicho impuesto el valor catastral de los inmuebles. Para lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a las iniciativas de los términos en que fueron presentadas, por lo que nos permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aplicadas para el ejercicio fiscal 2019 correspondiente a 64 municipios de la entidad las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2019 conforme al siguiente proyecto de decreto. Se aplican las tablas, artículo primero, se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción propuestas por los H. Ayuntamientos de los municipios de Ahumada, Andama, Allende, Aquiles, Cerdán, Ascensión, Bachini, Babayesa, Batopilas, De Manuel Gómez Morín, Bocoina, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Coronado, Coyame del Sotol, Guautemoc, Cusibuiriachi, Chinipas, Delicias, Doctor Benizaría Domínguez, El Tule, Galeana, Gran Morelos, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guasapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Guajotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julímez, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Naonuava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ginaga, Ragedis, G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Concho, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Sateboza, Osillo, Temosa, Chicurique, Uruachi y Valle de Zaragoza, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal comprendido en el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.